Nadie va a decir que yo le no era un cantante, o que... o que... o que Cito Paez era un cantante, o Chary García. Creo que desmeras más, desmeras más la música. Y creo que la misma formación del doquero es la que te impulsa a interpretar lo que tú has escrito, ¿no? Es distinto, es distinto. Creo que es la única vez que defiendo una ideología. Yo no soy mucho de partidos ni de ideologías, pero sí pienso que el doquero es puro de nacimiento, y que las circunstancias lo agarran como está en el camino, ¿no? Y se van formando solos en el camino, no se preparan para cantar. Y yo no sé si es rebelía o qué, pero terminas interpretando lo que haces, lo que es lo que quieres hacer. Buen día. ¿Repe close-up, receiver?